Hola chicas, espero que se encuentren bien. En esta ocasión les traigo este maquillaje que es un maquillaje muy rápido, muy sencillo. Es un delineado en colores azules con unos labios oscuros y si les interesa ver cómo lo hice, por favor sigan viendo. Voy a comenzar poniendo un tónico balanceador sobre todo el rostro, este es de la marca Line2U. Ahora voy a aplicar mi crema humectante, este es de la marca Benefit y es para pieles mixtas. Ahora voy a aplicar mi tratamiento para pestañas, este es el Dabalash y lo que haré este producto es que me salgan más pestañas y que las pestañas que ya tengo me crezcan. Mientras que se absorbe el producto voy a poner mi primer de rostro, este es de la marca City Color. Una vez hecho esto voy a aplicar mi base, esta es una muestra que me regalaron en el evento anual de maquillaje y fue cortesía de Dr. Makeup y voy a probar qué tal sale. Listo, lo que pude notar en esta base es que es de cobertura ligera porque como pueden ver no me cubrió bien este granito de aquí ni otro que tengo por aquí arriba, pero se siente muy bonita en la piel, se siente muy ligerita. Ahora voy a aplicar mi corrector, este es de la marca NARS y es el Radiant Creamy Concealer. ¡Suscríbete al canal! Ahora para sellar mi base voy a utilizar estos polvos de arroz de la marca Framesy. Ahora para que mi ceja se vea más definida voy a utilizar este iluminador de cejas de la marca Benefit. Y ahora voy a pintar mi ceja con esta cera con color de la marca Benefit. Ahora voy a aplicar mi primer de sombras. Ahora voy a marcar la cuenca de mi ojo con esta sombra de Bobbi Brown. Una vez hecho esto voy a poner en la almendra del ojo este iluminador. Este es de la marca City Color de la paleta de contornos. Y con ese mismo color vamos a iluminar el arco de la ceja. Ahora voy a tomar un pedacito de cinta de micropor y la voy a pegar en la esquina del ojo. Después voy a tomar este producto de la marca ELF que ya se los he mostrado mucho y voy a depositar unas gotitas en este recipiente y después voy a humedecer mi brochita. Una vez hecho esto voy a tomar esta sombra azul. Esta es de MAC. No recuerdo el nombre. Creo que lo trae aquí pegado. Déjenme ver. Es la Atlantic Blue. Lo que voy a hacer va a ser un delineado en tonos azules. Así es que voy a mojar un poquito la sombra con la brochita. Y después voy a hacer mi delineado de gatito. Gracias por ver el video. Ahora voy a tomar mi tinta line de Bisú y voy a delinear las pestañas superiores. Voy a volver a tomar la sombrita café y la voy a poner en las pestañas inferiores. Ahora voy a contornear mi rostro con estos polvos de City Color. Ahora voy a hacer mi tinta line de Bisú y voy a poner en las pestañas. Ahora voy a sellar mi maquillaje con este fijador de Urban Decay. Y bueno chicas, este fue el maquillaje del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor regálenme un like, suscríbanse y comenten. Nos vemos en el siguiente video. Bye.